Otra vez, otra vez Bien, machín Bien, bien contento Así es Para tomar aquí o para llevar Para llevar, porfa Ya no te ayudará a mi casa Ya, se te ve Ramses Bueno, te dejamos hasta el último, ¿verdad? Para no ayudar, hay que no ayudar así ¿El caldito de las almejas te lo pongo, Rafa? Sí, viene un chilosito, porfa Para que se nos baje ¿Tú lo quieres para comer aquí, Rafa? ¿Rapalito? ¿Quieres probar acá, Rafa? ¿Cuándo? ¿Lo quieres probar acá, Rafa? ¿Cómo se llama, Rafa? ¿Santiago? ¡Santiago! Ahí va, ahí va, ahí va Andaba con el Ramón Gracias ¿Cómo se llama, Rafa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es afrodisiaco Ayer vine por unos, por dos litros también Y a 23 al hilo Y a 23 al hilo Y a 34 al hilo Y a 34 al hilo ¿Quieres probar a tu chico de taca? No, ya los probé ayer